En realidad el proyecto se llamaba Casa del Alma, pero al final lo cambié porque considero que hay una parte de, como te comentaba, de enraizar, de tierra, de proyectos vinculados a la tierra, proteger la tierra, al cultivo de los alimentos, a las plantas, a las flores, entonces es como un pilar, tener un pilar, y alma como un lugar para también sanar el alma, para cuidarnos, para crecer, para descansar, es como un equilibrio entre algo muy visible, muy potente, muy necesario y algo que aunque no lo vemos también es igual de importante, así que es buscar el equilibrio, ¿no? Y enraizarnos para poder volar y para sanar. Y tiene salida hacia afuera también, ahora vamos a poner este espejillo en el que todavía no está, pero bueno, puede salir de las amigas. Son sencillas, ¿no?